Muy buenos días, trailer. Este es un video simplemente para agradecer a ustedes porque hemos llegado a... ...hacia aquí. 6.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Y lo hemos llegado en muy poco tiempo. Y por eso quería agradecerle con este mini video. Simplemente decirles gracias a todos por confiar en nosotros, por seguirnos y por estar apoyándome todos los días porque estamos todos los días en vivo e indirecto. Así que les decimos gracias, muchísimas gracias a todos. Y esto demuestra dos cosas. Uno es que la necesidad que había de las personas por aprender Day Trading con muy buen material y con material que sea gratuito y de buena calidad. Y número dos demuestra que estamos haciendo muy bien las cosas porque hemos crecido en un avance. Bueno, Pablo les dirá las cifras porque yo no las tengo, pero son cifras que realmente nos asombra todos los días. Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos todo este tiempo y prepararse porque aún han visto solamente una pequeña fracción de todo lo que se viene. Y para darles una novedad y un sorteo por estos 6.000 suscriptores, en la descripción del video tendrán un mega sorteo en donde sortearemos clase de trading, un mes de mentoring, entradas para el evento de trading más grande que existe, que está en Madrid, pero las entradas son online. Y por supuesto, sorteamos una cuenta a su nombre con dinero real, una cuenta con dinero real, con buy power real, para que puedan operar en cuenta real. Así que si todo esto estamos haciendo para los 5.000, los 6.000 suscriptores, imagínense lo que vamos a hacer para los 10.000. También, aparte, les voy a dar una pequeña novedad porque, como habrán visto, hemos inaugurado la sesión de plataformas y brokers donde hablaremos absolutamente todo de todos los brokers. También, a partir de la semana que viene, se van a encontrar una pequeña sesión que dice curso day trading, porque vamos a hacer un curso gratuito, gratuito sobre day trading. Todo lo que se les ocurra, lo van a tener absolutamente gratis sin pagar absolutamente nada. Así que, todo esto para que sigamos creciendo y para decirles gracias por estar apoyándonos todos los días. Por supuesto que les recomiendo, si les gustó el video, denle like y me gusta, dejen su comentario, dejen absolutamente lo que quieran decir, respondemos a todos los comentarios en forma personal, no hay nada automatizado, y suscríbanse al canal, porque así no se pierden ninguna de las próximas novedades que vamos a tener. Recuerden, curso gratuito desde el inicio, todo lo que se le pueda ocurrir, vamos a hacerlo en vivo y en directo, y por supuesto van a quedar grabadas las clases para que luego la puedan ver cuando deseen. Así que, suscríbanse para no perderse ninguna novedad. También los invitamos porque estamos todos los días en vivo y en directo, todos los días operamos en vivo y en directo. Y por último, muchísimas, muchísimas gracias por estar apoyando el canal. Recuerden que hay muchísimo, muchísimo esfuerzo detrás de cada uno de los videos que hacemos, detrás de las sesiones de trading en vivo, no es solamente entrar y operar dos o tres horas y nada más, hay muchísimo trabajo detrás, no solo mío y no solo de Pablo, sino de otros traders más. Así que, muchas gracias por estar ahí nuevamente, y por favor, suscríbanse, like y compartan si les gustó el video, y nos encontramos mañana, mañana seguramente en la sesión en vivo y en directo. Éxitos a todos, no se olviden de suscribirse, adiós.